Buenas, buenas mis hermosuras. En este nuevo video les presento a las 17 concursantes de Miss Universo España 2024. La noche de coronación de este concurso de belleza se llevará a cabo el 11 de septiembre de 2024. Las candidatas son las que siguen a continuación. Miss Andalucía Ana Rosa Rodríguez. Tiene 24 años. Se graduó en Magisterio en Educación Infantil. Miss Aragón Nerea Villalobos. Tiene 22 años. Estudia nutrición y es modelo desde los 17 años. Miss Asturias. Francesca Carrillo. Tiene 21 años. Estudia diseño de moda. Le gusta cantar y componer. Además, forma parte de un grupo de música. Miss Baleares. Michelle Jiménez. Tiene 21 años. Es la mayor de nueve hermanos. Pasó su adolescencia en centros de menores. Donde aprendió lo que es la resiliencia y la fortaleza. Miss Canarias. Elena Macías. Tiene 25 años. Es maravillosa. Es madre de una hija y es graduada en Educación Infantil. Miss Cantabria. Karen Hernández. Tiene 59 años. Ha escrito y dirigido obras de teatro para dar a conocer la realidad de las personas LGTBI+. Las mujeres en passionateach. La La Casa X. Tiene que el tomarán de laила de la mujer. Nevecán. La. Si lo haiera a conocer la política. THANK. New día más para cenar a conocer aéro. Universidad. Unidad de dialña. Quedo. La noche. Número de Dios. Mis Castilla-La Mancha Chaima Owali Tiene 22 años Es tripulante de cabina Y quiere enfocar su participación En influir y ayudar a las adolescentes En su empoderamiento personal Mis Castilla y León Venus Puente Tiene 19 años Ha acabado el bachillerato Y quiere ser azafata Es de madre cubana Mis Cataluña-Lara Doval Tiene 21 años Y está estudiando para ser bailarina Y profesora de baile Mis Comunidad de Madrid Christine Gall Tiene 32 años Estudió finanzas Y sus hobbies son La repostería Y el mundo del motor Mis Comunidad Valenciana Paula Pérez Tiene 28 años Es licenciada en Medicina y Cirugía Realiza voluntariado con niños hospitalizados Y se considera activista de la salud mental Mis Extremadura Alba Gabardino Tiene 27 años Estudió un grado medio en Estética y Belleza Y es técnico en Depilación Láser Mis Galicia Zulema Vázquez Tiene 31 años Es modelo y viviendo en Dubái desde hace 4 años Habla 3 idiomas Y ha estudiado Organización de Eventos e Interpretación Mis La Rioja Blessing James Tiene 21 años Tiene 21 años Es gaditana Tiene un grado superior especializado en higiene bucodental Y ha trabajado en iniciativas enfocadas en la salud Y ha trabajado en iniciativas enfocadas en la salud Mis Murcia Natalia Buitrago Tiene 33 años Es madre soltera e instructora de yoga y meditación Colabora con una organización de ayuda a mujeres embarazadas Mis Navarra Doris Rodríguez Tiene 24 años Ha estudiado un módulo de moda Fotografía, Interpretación y Publicidad Y mis País Vasco Leticia Sánchez Tiene 39 años Estudió un ciclo superior en Gestión Comercial y Marketing Comenta, ¿Cuál es tu favorita? Hasta un próximo video Bye, bye